¡Suscríbete al canal! 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 Ella reconocía, ella tenía convicción de lo que estaba haciendo mal. Para eso sirven estos pasajes, decíamos el miércoles pasado. ¿Para qué la iglesia dice no robarás? Porque las leyes dicen no robarás y la gente sigue robando. Es más, algunos hasta argumentan, bueno, voy a pasar tanto tiempo en la cárcel, pero se me va a quedar esto en mi haber. Imagínense. Pero la iglesia cuando dice no robarás es para que el Espíritu Santo traiga convicción. Cuando decimos no codiciarás, créeme que si no le tenés al Espíritu que inspiró todo este carácter, toda esta forma y este rostro de Dios, todo lo que en figura de la ley representa a la Deidad y su perfección y su deseo para con nosotros, si el Espíritu Santo, recalco, no interviene, es imposible. Es imposible. Vas a reconocer que sos malo y todo eso, pero vas a argumentar sin que se genere cambio. Y es la palabra clave. Cuando dice no codiciarás la casa, la mujer, el siervo, el buey, el asno, ni cosa alguna de tu prójimo, de tu prójimo. No, es que no vas a codiciar cosa alguna, no. Cosa alguna de tu prójimo. Dios lo que está queriendo es que te desarrolles. Dios lo que está buscando es que en ese buen afán, y repito la expresión, porque la Biblia dice, por nada estés afanoso, pero basta cada día también su propio afán, dice el Señor. En ese buen afán, en ese buen trajín, porque Dios no se agrada del perezoso. No, 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 no. El que duerme en el tiempo de la siembra, cuando llegue el día de la cosecha, no va a recoger nada. Entonces, sí nosotros tenemos que tener metas y objetivos, pero no en relación a las posesiones ajenas. ¿Para qué? Para que en esa obediencia nosotros podamos crecer hacia nuevas oportunidades. Literalmente, ser creativos. Crear nuevas cosas. El día, y quiero hacer esta observación muy importante, el día que nosotros, los seres humanos, dejamos de tener metas, ese es el día en que dejamos de vivir. Si no tenemos anhelos, si no tenemos aspiraciones, si no hay deseos en nuestro interior que nos hagan querer una nueva oportunidad, un nuevo amanecer, un nuevo día, si eso no está en nosotros, no vamos a darnos cuenta. Cuando viene lo que dice el libro de Creciastés, los tiempos y las sazones, los momentos y las ocasiones que se acontecen, van a pasar ellos delante de nosotros sin que les saquemos provecho o literalmente sin que nos demos cuenta cuando están ahí esas oportunidades, esos momentos específicos en nuestras vidas, y sucede cuando estamos mirando las cosas que tienen otros y no en la vereda que se trazó en favor de nosotros. Nuestros logros, yo te digo bien esto, y de parte de Dios, nuestros logros están planeados de antemano. Y te repito, tu vida, tu trajinar, tus victorias, están planeadas por Dios. Dios te tiene que dar seguridad, pero también te tiene que dar interés, se tiene que generar, se tiene que despertar la expectativa de quererlas a esas líneas y a esas victorias, de cómo Dios le llama a ellas victorias. Porque vamos a hablar de esta cuestión de la codicia, pero no lo podemos hacer sin poner los fundamentos de la fe, porque vamos a analizar un poco de cómo se presenta la codicia en el género humano en general. Pero Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice que nosotros somos en Cristo Jesús una hechura, una acción, una obra, un deseo de Dios. Y que Dios, en ese mismo versículo 10, dice, tiene obras en favor de nosotros, los que somos de la fe en Jesús, unas obras establecidas de antemano para que nosotras las transitemos. A mí me da mucha confianza, también me da expectativa. Y cada etapa de nuestras vidas demandan que entremos en esas líneas. A un niño que está en la fe no se le va a pedir las mismas cosas que sí ya se le puede pedir a un adulto. Pero sí al niño se le puede pedir sujeción a los padres, pero no tal vez que salga a defender la familia como si el varón tiene que ser escudo en favor de su casa. Y cuando digo defender, ni siquiera me refiero a pelear, sino escudo, para que no avance el pecado. Y hoy hablaremos específicamente del pecado, de la codicia. Por eso va a ser muy importante que vigilemos sobre nuestros corazones, tenemos que sembrar esas ambiciones, atiendan, sanas en nuestros corazones. Esas metas tenemos que plantarlas ahí. Hay cosas muy básicas, como por ejemplo, quiero entrar en tal universidad o quiero trabajar en aquella o en esta otra empresa. Metas en la vida, quiero dedicarme a tal oficio. Tenemos que poner esas metas sanas porque así se ordena nuestro corazón. Pero todo eso, ya sea un estudio, una profesión, una relación de pareja, un querer formar una familia, todo eso tiene que tener un orden que se establece primeramente, y repito este término, me encanta, primeramente buscando a Dios. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente, sé que alguno ya habrá dicho ahí en su corazón, en su casa, el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles son esas cosas previas que describe ese versículo 33, 33, digo bien, de Mateo capítulo 6? Sustento y abrigo. Él decía, miren, no se afanen. ¿Por qué van a comer? ¿Por qué van a beber? ¿O por qué van a vestir? Esas preocupaciones tienen la gente que no está con Dios, diciendo los gentiles. vuestro Padre sabe que vosotros tenéis necesidades de todas esas cuestiones. Pero si entramos en el afán, o sea, nos comportamos en las líneas secretas de nuestros corazones, como aquellos que no tienen Dios, ese es el momento donde nuestra fe no va a salir aprobada. Por eso dice en ese contexto, hombres de poca fe, ¿acaso ustedes no valen más que las aves que no siembran y Dios le da de comer? ¿Vuestro Padre que está en los cielos le da de comer? ¿El cuerpo de ustedes no vale más que los lirios del campo, que ni Salomón se pudo vestir como uno de ellos y ni siquiera hilan ni tejen, pero la gloria que tienen es muy grande? Entonces el Señor nos hace enfocar primeramente en su reino. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar en ambiciones, en deseos, en anhelos, en metas sanas, las que son propias de la vida, sin que ellas pasen a tomar el lugar de Dios en nuestros corazones. Cuando decimos reino, ¿qué podemos ver? Primeramente, cuando decimos reino de Dios, empecemos con Marcos capítulo 1, versículo 15. Reino de Dios es arrepentimiento y creer en Jesucristo. Reino de Dios, según Lucas 13, del 20 al 22, es cuando todo es transformado, como aquella mujer que puso en tres medidas de harina, levadura y leudó, dice, toda la masa. Así es el reino de Dios. Cuando llega el reino de Dios a tu vida, tu vida es totalmente transformada. Entonces, ahí cuando sos transformado, ya no te sujetás a la forma de pensar de este mundo caído que se revela contra todo lo que Dios llama bueno. Entonces, ahí comienzan los choques. Entonces, el reino de Dios también es tribulación y sufrimiento. Es lo que dice Hechos 14, 22. Es necesario. Pablo acababa de ser apedreado ahí en Hechos capítulo 14 y decía, es necesario que entremos al reino de Dios en este tiempo y lo hagamos por tribulación. Y cuando, bueno, hay arrepentimiento, hay fe, se transforma la vida y estamos comenzando justamente a avanzar a pesar de que duela, ahí se experimenta lo que Pablo decía. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Ya no hace falta que le explique lo de los pajaritos ni los lirios del campo, decía Pablo. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. Pero cuando ambicionamos de manera desordenada, perdemos esa paz y nunca podemos experimentar ese gozo que Dios regala a los que somos suyos. ¿Por qué? Por el temor al sufrimiento. Ese temor al sufrimiento nos convierte en personas injustas. porque algunas veces en verdad que parece que el dinero no alcanza. Tenemos temor de dejar de comer y se incurre en ilícitos, en cosas que no solamente Dios dice está mal, sino los hombres y los hombres lo dicen en base a sus leyes para establecer un orden en el cual nos podamos desarrollar como sociedad. Pero cuando sucede esa injusticia ahí automáticamente el corazón del ser humano cuando entra en esa práctica se comienza a endurecer. Entonces no podemos creer el Evangelio. La buena noticia que en Cristo Jesús Dios nos participa. De eso es lo que nos quiere cuidar Dios cuando nos dice nuestro Padre Celestial cuando nos dice no codiciarás. La codicia ¿saben cómo es? La codicia es como el agua salada. Cuando más la bebes más se tenés. Así es la codicia. La codicia destruye el gozo del contentamiento, el de poder disfrutar lo que te viene a la mano. La codicia afecta y miren esto porque yo no soy científico pero lo lo he investigado así de acuerdo a lo que tenemos hoy en la mano hay mucha información pero atiendan bien la codicia dicen estudios la corteza prefrontal del cerebro que implica justamente la área donde se desarrolla razonamiento por eso podemos ver gente que actúan de manera irracional y decimos ¿cómo pico pudiste hacer eso? La codicia se ha manifestado su cerebro su funcionamiento neuronal ha afectado ¿entienden por qué es necesario que Dios diga no codiciarás? destruye la gratificación en los logros obtenidos ¿qué quiere decir eso? no puede disfrutar por la codicia destruye la capacidad de identificar justamente los riesgos todo lo que puede perder cuando alguien por codicia roba puede perder su libertad puede perder su familia estábamos hablando con los hermanos de la alabanza antes de entrar al servicio y bueno a mí me tocó perder mi libertad entre tantas cosas así yo iba haciendo memoria porque justo nos toca también conocer una persona que en este tiempo está perdiendo su libertad entonces así entramos en todo lo que es ese mundo ahí de la de la penitenciaría y ahora me viene a la memoria que que hay tanta gente que que ha perdido todo por nada repito ha perdido todo por nada por codiciar por anhelar por trazarse en metas que no le son lícitas hace perder la capacidad de poder identificar los riesgos como dice el proverbio el necio ve el peligro pero igual va y choca y recibe la consecuencia así es el necio es codicioso también dice que este mal funcionamiento que lleva la codicia en medio del corazón es decir hablemos de manera neuronal en medio del funcionamiento de la corteza prefrontal del cerebro del ser humano hace que esta pierda la capacidad de observar la necesidad de otros por eso podemos ver personas que en medio de una situación de dificultad social tienen igualmente la capacidad de robar sin entender que eso puede perjudicar a mucha gente inocente aun a niños el codicioso busca compulsivamente beneficiarse sin importarle los peligros propios o ajenos un estudio en una universidad de Europa ha puesto de manifiesto que ocurre más frecuentemente la codicia en los hombres que en las mujeres saben por qué bueno esa parte ya no dice porque me resultó muy llamativo este reporte salió en un diario español este reporte me resultó muy llamativo saben por qué yo entiendo bajo la luz de la autoridad de Dios que es en la Biblia saben por qué se desarrolla con más frecuencia en el corazón de un varón porque el hombre tiene que cumplir un rol y es el rol de la provisión tiene que ser un proveedor por eso dice se da más frecuentemente en hombres que en mujeres la codicia se da más frecuentemente en el ámbito financiero porque porque están expuestos a qué a la incertidumbre un ejemplo a los precios por encima de lo real hacen todo un análisis y hablan de lo que fue la gran depresión en los Estados Unidos no voy a entrar a hacer ese análisis pero hace como una secuencia de cómo personas comienzan a inflar los precios y todo el desastre económico afectó no solamente a Norteamérica a naciones que están implicadas en negocio con ella y ellos lo pusieron en base a la codicia pérdida de la razón pérdida del entendimiento de las consecuencias que se pudiesen dar también se da más frecuentemente en el ámbito de gestión ¿por qué? porque es un lugar donde las personas están expuestas a los recursos ejecutando obras que no implican el gasto presupuestado por ejemplo una capa asfáltica más fina de lo que tiene que ser tal vez eso pasa seguramente acá en nuestra ciudad de Asunción que vemos tan deterioradas las calles presupuestan un importe pero no lo ejecutan todo es codicia y perjudica a mucha gente para contrarrestar este estudio y termino esta parte así de ese análisis que hacían estas personas de la prensa europea para contrarrestar el efecto de la codicia ellos apelan a la exposición pública de la persona codiciosa que infringió las leyes es necesario que se saquen sus nombres que se hable todo eso apelando a que las personas puedan recurrir a la sensatez al sentido común y decir básicamente mira este robó y así está expuesto toda su vida su familia y bueno sus finanzas también ya están ahí atrapadas en el ilícito prácticamente su vida se fundió y apelan a ese tipo de escenario para que las personas mirando lo que pasa ahí puedan decir yo no robaré pero seguimos robando y hablo en general como sociedad porque porque la codicia es una cuestión del corazón es un afán excesivo un deseo voraz demente violento por las cosas pasajeras de la vida cosas que en verdad no son malas como habíamos leído uno quiere su comodidad quiere su casa uno puede tener una mujer es más si no tenés el don de continencia te es lícito y es más hay que casarse antes que estar ardiendo y pecar dice primera carta a los corintios capítulo 7 es bueno tener una movilidad ahí expresada es bueno tener una empresa y tener de repente gente que trabaja y generar esa mano de obra y todo lo que implica ahí para la sociedad es todo eso muy bueno en sí no son malas su raíz está en el egoísmo insaciable donde nosotros los seres humanos cuando incurrimos en ella básicamente la podemos identificar a la codicia que no importa el precio que no importa el daño que haga o que me haga a mí yo lo quiero las leyes de los seres humanos juzgan y condenan los actos externos de la conducta de de las personas pero la ley de Dios te invita a que de la mano del Espíritu Santo el Espíritu de verdad que nos lleva a toda verdad puedas sentarte voluntariamente delante de Dios y decir tengo codicia fíjense lo que Pablo decía en la carta en las cartas a los romanos capítulo 7 muy fácil de memorizar versículo 7 también 7 7 que diremos pues la ley es pecado viene de todo un contexto en ninguna manera pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás fíjense bueno el escrito este que estuve mirando ahí en el internet no tiene nada que ver con Dios es más tratan de explicar hasta la codicia como un proceso evolutivo pero que ya no es necesario dicen en este momento o sea que evolucionaron pero hay parte del corazón del ser humano que no evolucionó se complican la existencia cuando no quieren llamar a lo que Dios dice malo malo de la manera que Dios lo llama malo es una separación de la fuente de todo bien todo pecado incluyendo la codicia en el corazón Dios nos invita a que nosotros miremos no solamente los actos externos la que la ley del hombre puede juzgar si es que hay evidencias pruebas para poder demostrar el ilícito cometido y ser justamente privado de la libertad y expuesto delante de la sociedad Dios quiere que miremos en nuestros corazones si ahí ya no hay codicia para que no tengamos que incurrir en toda esa desgracia de causar daños a los demás y de causarnos daños a nosotros mismos y también daños a todos los que nos rodean por eso Pablo que se decía el mismo irreprensible ante la ley él se decía de esa manera si la ley no dijere no codiciarás como yo voy a entender mi conscupiscencia decía como yo voy a darme cuenta de que en mi corazón hay codicia si Dios no dijere no codiciarás lo que es en el pensamiento en el secreto ahí de tu corazón eso es el ser humano te lo hago más personal la forma como miras el vehículo tal vez no vas a mirar el asno o el buey la camioneta la empresa de tu prójimo su casa su mujer cualquier posesión de tu prójimo la forma como lo miras queriendo despojarlo para apropiarte eso quiere decir codicia eso sos si el Espíritu Santo no te convence yo no lo podré hacer porque cuando viene la convicción de pecado es cuando recién ahí tiene sentido la muerte de Jesús en la cruz y toma valor su gloriosa resurrección para nosotros los que somos acercados en convicción al Espíritu Santo en relación soy un codicioso soy una codiciosa tal vez diría y alguna mujer Jesús dijo Mateo 5 28 cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón por eso que Proverbios 4 23 dice si vas a guardar alguna posesión sobre todas las cosas que puedes poseer hay una posesión que te recomiendo que la guardes en verdad y esa posesión es la posesión de tu corazón sobre toda cosa guardada Proverbios 4 23 guarda tu corazón porque de ahí procede la vida porque piensan vuelvo a decir que la gente está robando en tiempo de pandemia porque no hay vida en su corazón gente codiciosa que está atrapada en esa mentira al punto que pierden la capacidad de ser gente razonable con sentido común de entender cuánto daño estoy causando cuánto daño me voy a causar a mí mismo y al nombre de mi familia perdón de mi familia pero como cuidamos nuestro corazón Jesús dice y me encanta esto que dice Juan capítulo 8 vos querés ser un verdadero discípulo mío parafrasear un poco la Biblia mi palabra dice el Señor si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos no digas que sos cristiano o sea que seguís a Cristo si la Biblia no es tu parámetro para medirte si en verdad estás pisando las huellas que dejó bien marcada nuestro Salvador en relación hoy a la codicia si tenés una vida de hábito en relación a la codicia no estás guardando la palabra no estás cuidando tu corazón la codicia es robarte a ti mismo que tu gozo tu paz tu obrar justo es como que vos mismo te arranques la capacidad de tener contentamiento de ser una persona agradecida es robarte a ti mismo esa es la codicia por eso dice no codiciarás y el ladrón el que viene a robar es el enemigo no Jesús entonces Jesús decía si permanecen ustedes en mis palabras ahí verdaderamente seréis mis discípulos versículo 32 del evangelio de Juan dice y ahí conoceréis la verdad y la verdad os hará libre ¿cómo experimentamos esta verdad? ¿cómo cuidamos nuestro corazón? primero hay que practicarla lo antes posible la palabra la Biblia desde desde tu juventud desde tu infancia desde lo más antes que pudiste entender no es algo evolutivo no es un un mecanismo de supervivencia el que esté codiciando la mujer ajena o los negocios ajenos en relación a hacerle un ilícito y estafar a alguien no es un espíritu o perdón un ADN o un gen evolutivo de supervivencia de tus ancestros primates no es cierto eso es mentira entonces hay que comenzar a llamarle a lo malo malo y a lo bueno bueno desde nuestra juventud comenzar a practicar el ser agradecidos comenzar a practicar el tener contentamiento el no estar mirando siempre la zapatilla como dice nuestro hermano argentino pero acá en Paraguay decimos el campeón del otro agradecen a que no estás descalzo y si estás descalzo por favor no es mal de otros consuelo de tonto no estoy haciendo ese tipo de psicología no te estoy invitando a eso estoy diciendo sea agradecido hay gente que no tiene pie vos estás descalzo pero podés correr y tal vez uno puede decir no tengo pie estoy en mi cama postrado como le conozco a nuestro hermano Pedro ahí en San Antonio pero le tenés a Cristo ¿verdad Pedro? le tenés a Cristo y aún estando en la cama aún sin poder caminar como sucedió con los hijos de David se pudieron pelear por una mujer conozcan la historia bíblica no me puedo ir por esa rama quiero enfocarme practicar gratitud y contentamiento desde tu juventud así es la forma en que vas a guardar tu corazón de la codicia buscar a Dios sinceramente la Biblia dice bienaventurados ahí en las bienaventuranzas los limpios de corazón cuando decimos sinceramente es de esta manera Señor acá estoy no puedo dejar de mirar codiciosamente hay cosas que no le vas a decir ni siquiera muchas veces varón a tu cónyuge no vas a tener la capacidad pero delante de Dios si no te presentas sinceramente no estás orando Él lo ve todo Señor tengo esta lucha en verdad Señor y tal vez esto ya es muy alevoso en relación al pecado pero en verdad Señor yo me esfuerzo y creo que hice más mérito que este compañero de trabajo y Él recibió el aumento y yo no y en gran momento en gran parte de nuestra actividad laboral Él está en ese lugar porque yo muchas veces le cubrí y entra así un conflicto en el corazón en la mente de uno pero la Biblia dice buscad primeramente a Dios cuida tu corazón porque ese dinero esas cuestiones que se pueden comprar con el dinero por el aumento que tuvo este tu compañero son añadiduras que Dios envía en favor de los suyos Él sabe que tiene necesidad de ser sustentado de tener algo que comer de ser de ser cubierto de tener algo que vestir un techo sobre tu cabeza entonces ¿cómo cuidas tu corazón de la codicia? busca a Dios con sinceridad memorizate también otro punto memorizate memorizar lo que es correcto yo recuerdo desde chicos se decía así mira mi hijo el que miente roba y el que roba y te hacían completamente mata nadie se ve matando pero qué importante es memorizar de la mano del Espíritu Santo la verdad son puntales son baluartes son como una como una espada y un escudo con el cual peleamos en favor de nuestra mayor posesión nuestro corazón porque es lo único que tenemos que podemos ofrecer a Dios porque ni siquiera nuestra salud nada 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 lo podemos tener las cosas materiales son todas volátiles nada es nuestro todo es de Dios pero Dios solamente te pide algo que vos en verdad tenés y que tenés que administrarlo y que es lo único que podés entregárselo es tu corazón entonces tenés que memorizar desde tu corazón lo correcto para que seas una persona con carácter firme y se hace con un corazón enseñable hay que tener un corazón humilde ¿cómo te cuidas de la codicia? teniendo un corazón humilde un corazón enseñable ¿cómo te cuidas de la codicia? hablando correctamente hablando lo que es verdad hablando lo que es justo hablando lo que él edifica al otro eso te va a alegrar el corazón y te va a dar paz tenemos que tener cuidado cómo hablamos porque hablamos codiciosamente y aunque tal vez las personas no se van a un templo y no hacen un culto satánico es una predicación del error y todo error está inspirado por el padre de la mentira así como todo pecado se edifica sobre una mentira así la vida del creyente se edifica sobre el fundamento de la verdad que es en la persona de nuestro Señor Jesucristo entonces hay que tener un corazón humilde enseñable y hablarlo acostumbrarnos acostumbrarnos a estar con gozo huimos de la codicia acostumbrándonos a estar bien nadie te puede sacar eso repito huimos somos libres de la codicia acostumbrándonos a estar bien antes que tener bienes que si son cosas que se nos pueden esfumar de las manos si queremos tener la costumbre de estar bien en base a los bienes nuestro estar bien nuestro bienestar depende de las circunstancias pero nosotros en Cristo estamos suplidos en todo tiene que ser una costumbre el gozo porque piensa en la Biblia ordena gozaos y recalca otra vez os digo gozaos entonces uno tiene que practicarlo desde su juventud buscando a Dios memorizando la palabra hablando la palabra y teniendo un corazón enseñable haciéndose entonces una persona que tiene el gozo de caminar en la presencia del Señor porque porque medita él analiza una persona que no está en la codicia analiza como fueron sus decisiones sobre cómo se fue desarrollando el avance de su vida esa es la forma en la cual uno escapa de la codicia porque yo no creo que uno esté analizando bueno yo tengo esta casa porque está fea en aquella empresa bueno tengo este vehículo porque le robé a fulano o qué sé yo o tengo esta mujer porque se la quité a mi prójimo la seduje y ahora aunque tiene dos o tres hijos yo no uno no está queriendo pensar en esa manera pero es la forma en que tenemos que meditar sobre nuestros caminos para que para que tengamos la capacidad de recordar también como Dios nos levantó pero cómo vamos a tener algo que recordar si no guardamos nuestro en nuestros corazones las palabras que Jesús expresó termino con el salmo 119 de donde quité todos estos puntos que les acabo de decir lo voy a leer le voy a pedir a la gente de la alabanza que pase por favor salmo 119 versículos 9 con que limpiará al joven su camino desde cuando hay que practicar desde la juventud cuando dejas de ser niño para comenzar a caminar hacia tu madurez hacia tu responsabilidad con guardar la palabra versículo 10 con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos buscando a Dios en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti memorizarlo lo que es justo la palabra versículo 12 bendito tú oh Jehová enséñame tus estatutos teniendo un corazón humilde enseñable con mis labios he contado todos tus juicios de mi boca hablando la verdad de la palabra me he gozado en el camino de tus testimonios acostumbrándonos a estar bien según la Biblia me he gozado más me he gozado miren lo que dice me he gozado más que de toda riqueza esta es la libertad de los discípulos de Cristo versículo 15 en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos meditar según la Biblia que venimos haciendo como venimos obedeciendo y el último el versículo 16 recordando dice me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras cerra tus ojos por favor ahí en tu casa solamente Dios él dice en su palabra cerra tus ojos y tu corazón esté desnudo delante del Señor porque él te quiere hacer libre de toda codicia para que experimentes su gozo su paz y puedas vivir su justicia proverbio 16 20 dice mi hermano mi hermana tú que tienes cerrado ahí tus ojos escuchando este mensaje la bendición que viene de Dios es la que en verdad enriquece no trae consigo no añade ninguna tristeza te digo de parte del Señor no corras detrás de las añadiduras correr detrás de ellas solamente en tristeza en tu corazón y amarga a los que te rodean el Señor conoce tus necesidades él las suplió en Cristo Jesús hoy es un día donde yo te invito que le digas al Señor Señor voy a dedicarme a buscarte voy a sujetar mi corazón memorizando tu palabra hablaré de ella y me voy a acostumbrar a tenerte presente en cada paso que doy me haré esta pregunta sincera en mi corazón dile por favor al Señor Jesús actuaría así y ahí el Espíritu Santo traerá sobre tu mente sobre tu alma la capacidad de imitar a Cristo porque el Señor te dijo sígueme y cuando Él te dijo sígueme Él estaba diciendo vos vas a ser como yo como yo amén hoy declaramos que nuestros corazones están libres de la codicia para poder correr hacia el propósito que nuestro Padre Celestial estableció de antemano en favor nuestro en el nombre de Jesús Aleluya con el corazón dile habitar en tu presencia ahora ahora va a crecer y tú vas a menguar para que crezcas tú Aleluya el Señor ve como se derrama tu corazón delante de Él y habitar en tu presencia Él te está limpia dile vengo a para que crezcas tú Aleluya y cada día seré más como tú déjate la vara ahora que planta mi corazón déjate sanar que planta mi vida acércate a Él y dile te entrego mi voluntad dile aquí todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú Aleluya yo quiero más de ti el Señor te llena en esta noche y habitar en tu presencia oh su fuego sobre tu vida para que crezcas tú y cada día seré es la vista al ciego más como tú que planta mi corazón que planta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas que planta mi corazón que planta mi vida y cada día seré tengo mi voluntad a ti a ti dile entre hasta en mí y me oigo todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú quiero yo quiero menguar para que crezcas tú quiero menguar para que crezcas tú aleluya santo de Israel si puedes aplaudirle ahí en tu casa al Señor hazlo por favor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo libertad se pudre el yugo de esclavitud libertad verdadera libertad en el poder que es por el nombre de nuestro Señor Jesucristo en favor tuyo en favor de todo lo que vas a caminar de ahora en adelante para la gloria de nuestro Dios te bendecimos con estas palabras y decimos amén 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 aleluya tené paz seguimos caminando y sabemos que el Señor es el que va adelante de nosotros sosteniéndonos abriendo camino a Él sea la gloria siempre hasta pronto amén amén amén